¿Qué tal le parece el partido profesor? Bueno, un partido que si bien es cierto sacamos el triunfo, sacamos el resultado adelante pero creo que los goles no fueron los suficientes, no fueron los que deseamos por ahí desaprovechamos varias oportunidades, no supimos ser contundentes hoy día y bueno, esperamos replantear esto para el siguiente partido para tratar de sacar el resultado que nos convenga para la clasificación Un partido disputado, arduamente disputado cansado también por el tema de la altura pudimos adelantar el marcador en el primer tiempo pero de ahí, en el segundo tiempo se nos vino el municipal de Guamachuco nos llenaron a pelotazos, bueno, una falta inventada por el árbitro que nos cobran por banda, nos hacen el primer gol y bueno, el cansancio hizo media también sin embargo, tuvimos un equipo ordenadito y salimos las veces que tuvimos que salir el partido supuestamente el primer tiempo debió terminar en el minuto 47 y el gol nos lo hacen en el minuto 48 con 50 segundos, casi 49 y en el segundo tiempo da 4 minutos y hace jugar hasta el minuto 53 entonces, lo que le diría yo al árbitro es que se decida cuánto tiempo va a dar y cuánto va a ser jugar nada más gracias por ver el video Gracias por ver el video.